Un puñal, es este un puñal que veo, que me invita a extender la mano y a empuñarlo. Ven, te agarro, no, no te tengo, pero aún estás ahí, imagen fatal, existe solo para ser visto, no te puedo tocar. Serás un puñal de mi mente nada más, producto de un delirio. No, aún te veo, y pareces tan tangible como el puñal que saco de su funda. Me señalas el camino que estaba tomando y un instrumento igual al que pensaba usar. Mis ojos, o son burlados de los demás sentidos, o valen lo que valen todos juntos. Sigues ahí, y por tu filo y empuñadura corren gotas de sangre que antes no estaban. No, no existes, es mi intención sangrienta la que me lleva a imaginar semejante cosa. En este momento por donde se viene el mundo, la naturaleza parece haber muerto, y los que duermen encuentran sus sueños abusados por las más espantosas pesadillas. La hechicería celebra a su diosa. Y el descarnado crimen, anunciado por los aullidos del lobo sentinela, avanza con pasos de violador furtivo como un espectro hacia su víctima. Que bajo mis pies la tierra no sientan mis pasos, ni se fíjese a dónde se dirigen, por miedo a que la misma tierra grite y ahuyente con su grito el silencio tan propicio para este horror. Mientras yo me distraigo con amenazas él sigue vivo. De tanto hablar se enfría el calor de la acción. Voy y se acabó. Es el toque que me convoca. No oigas, Duncan, el doblar de esa campana, porque es al cielo o al infierno que te llama. No oigas, Duncan. No. 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 Gracias por ver el video.